Kay Middleton dejó el hospital. La princesa de Gales recibió el alta dos semanas después de su operación abdominal y de que se desataran rumores sobre su salud durante su proceso de recuperación. El Palacio de Kensington confirmó el alta hospitalaria de Kay Middleton en un escueto comunicado. La integrante de la familia real británica se recupera en su residencia junto al príncipe William y sus tres hijos George, Charlotte y Louise. Middleton abandonó el hospital después de 14 días. Las especulaciones sobre que había presentado complicaciones después de su operación abdominal incluso despertaron temores sobre su vida. En el comunicado oficial se informa que la princesa de Gales ha vuelto a su casa de Windsor para continuar con la recuperación de su operación y que su evolución es favorable. El pasado 17 de enero fue sometida a una cirugía abdominal. Su total recuperación está prevista hasta después de Semana Santa, fecha para la que se espera su reaparición. Por su parte, el rey Carlos III, suegro de la princesa, también abandonó el hospital cuatro días después de haber ingresado para una operación de próstata. Ambos permanecieron en The London Clinic. A su salida, el monarca de 75 años estuvo acompañado de su esposa Camila y se detuvo para saludar a la multitud que lo esperaba. De acuerdo con el Palacio de Buckingham, el rey ha reprogramado sus próximos compromisos públicos para permitir un periodo de recuperación. El rey Carlos III y Kate Middleton expresaron su agradecimiento hacia el equipo médico que los atendió y a los mensajes que recibieron en estos días.